Música Música Mi pena se va al verlo llegar Dejame un ratito que quiero bailar Música Música Apareció Qué grande Saloneso TV, por favor, lo más grande que ha Cómo te imaginás el día que volvamos, cómo lo soñás Sí, la verdad que no puedo imaginármelo Lo único que sí me lo Un sueño sería estar dentro de la cancha El día de mañana cuando se inaugure El nuevo gasómetro, ¿no? Mía, cancha llena Gente afuera Acá hagas el estadio que hagas Va a quedar chico Y sobre todo se va a recuperar masa societaria Que es lo que San Lorenzo necesita Y los lazos con la comunidad, ¿no? Porque este es el club, este es el barrio de San Lorenzo Y volver a tener el estadio acá Significa todo, ¿no? Significa recuperar el lazo comunitario Significa recuperar los deportes Que hacía acá San Lorenzo Recuperar todo el trabajo social que hacía San Lorenzo acá Y obviamente integrarlo con el Bajo Flores Porque uno no se olvida de eso Y San Lorenzo acá no tiene techo No tiene techo, es un potencial enorme esto Así que esta conducción lo está entendiendo A diferencia de otras Y bueno, nosotros estamos empujando Para que sea más todavía lo que se haga por la vuelta Creo que esto es un desafío Que está en permanente movimiento Creo que tenemos que lograr entre todos Concretar la vuelta Hay que aportar al fideicomiso Hay que producir eventos Como el que se está produciendo hoy En el asado a la vuelta a huevo O eventos como este Donde se busca que gente Que no está en la vida diaria De San Lorenzo colabore Y hay que concretar la vuelta Hay que hacerlo a paso forzado Y esto, no hay que dormirse No hay que creer que lo que logramos Que es muy importante Sea solamente Es una parte Un eslabón más Y el gran reconocimiento A la lucha de Reyes De Culota De Simone De Matías De toda la gente que lo ha hecho Pero ahora hay que seguir este desafío Y este impulso Para concretar los aportes Que terminen comprando el terreno A través del fideicomiso Cada sanlorencista Tiene que comprar un metro cuadrado Es obligación comprar un metro cuadrado Esta cena saben Que se hace para comprar la esquina Estamos volviendo Y estamos volviendo Es un verbo que se conjuga en movimiento Hay que volver Hay que comprar los metros Hay que comprar el terreno Lo tenemos que hacer Es obligación Que cada uno Que esté mirando esto Y que no lo haya hecho Lo haga Y el día que volvamos ¿Cómo se le imagina? Yo te digo Yo cada vez que veo gente de San Lorenzo junta Es una fiesta En la medida que estemos unidos Mi cultura Es que los míos Son los de mi camiseta Y esa cultura La vivíamos siempre en la cancha Y la seguimos viviendo hoy Digo Los nuestros son los nuestros Somos un pueblo maravilloso Y unidos No hay con qué darnos Si enfocamos un poquito para allá Podemos ver El bello gimnasio Que ya se está construyendo Con el esfuerzo de todos Que al club Tampoco le cuesta dinero Porque esto se construyó Con estos eventos Como hacemos nosotros Y con los bonos Con algunos bonos El bono del anterior partido con Boca Pagó esta estructura Y bueno Y podemos actuar Más allá de algunas diferencias Criterios que a veces puede haber Nos podemos unir con la actual dirigencia Para construir cosas Y bueno Eso es un club Ni más ni menos Así que bueno Simplemente eso Como vos me bien dijiste Estábamos sentados Donde era La tribuna de visitantes Exactamente Y cuando volvamos ¿Cómo te imaginás ese día? Justamente acá Pero en el lado local ¿No? ¿Cómo imaginás la cancha Ese día? La gente Vos Tu familia ¿Cómo imaginás todo? Mirá Yo sueño con un día Muchísimo más próximo que ese Porque ese Llegó El proceso de construcción Y demás Que lleva su tiempito Yo sueño con Que yo creo que Nos falta muy poquito Quizá Un mes Dos meses Que esto sea de nuestra propiedad Todo esto No este sector Sino todo el predio Sea de nuestra propiedad Y me sentaré acá En una mesita Con mi familia Con los amigos A mirar el cielo A mirar a mis viejos Que por ahí andan En aquella estrellita Deben estar Este A mirar a tantos Que no están Y Y a disfrutar Lo que viene Que lo que viene ya Es algo seguro Y bueno Y ese día Que vos relatás De la inauguración Que se yo Ni me cabe en la cabeza La verdad Que Que el sueño De uno Es estar por la gloria Como el de los compañeros De su comisión de lincha Así que Estamos por eso Por la gloria Dando nuestro tiempo Dando nuestras horas Y queriendo hacer En el salón eso Bueno Es un orgullo Y también una responsabilidad Que la gente Vea Algún punto de referencia En el trabajo Que uno hace Me preocupa mucho Las generaciones más jóvenes O sea Mi idea futura Es Preparar a los pibes De 15 a 25 años Para Para una especie De formación De De gente Con conocimiento De la historia del club Y con Y que entender Que Que en la vida Todas las cosas Pasan por la guita Sino que también Pueden pasar por la gloria Y esta generación Lo puede llegar a entender Más que aquellos Que están un poco Más contaminados Así que Me parece que ahí Donde hay que aplicar Ahí Los conocimientos Lo que uno puede Humildemente Enseñar Y Y bueno Esa es la idea La idea De que Las próximas Que en la ciudad De Salonesistas Tengan una mirada Menos mezquina Menos mercenaria Y menos Pensativa De nada más Que la plata ¿No cierto? Si no Pensar en la gloria Que es lo que nos enseñaron Los fundadores de San Lorenzo Y Y los grandes próceres Que tuvo el club Los primeros 30 40 años de vida No Como me lo cuentan Mi Mi tío Mi prima Que son hincha fanático De San Lorenzo Que llenaban Que llenaban la cancha Mucho más que Que ahora Ahora por ahí La gente está un poco Alejada Por el tema De la inseguridad Que hay alrededor del club Y es entendible Pero creo que va a ser Una de las canchas Más lindas del fútbol argentino Sin duda Y Y con la convocatoria Creo que Que por arriba De muchos clubes Ahora te tengo que pedir un favor Si Nos falta 200 pesos 200 pesos Para la mesa Para el grupo ¿Vos me lo podés dar? No hay problema Nos damos No hay problema Si, si no hay drama Gracias Julito No hay nada El primer partido En la avenida La Plata ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo lo soñás? Primero con muchas ambulancias Porque me parece Que va a haber bastantes Veteranos Que van a tener Un problema en el corazón Así que creo que hay que Tratar de hablar con el SAME Para que llegue Varias ambulancias Y que estén un poco Atentas A lo que pueda llegar A pasar Con los que peinan canas En lo personal Creo que me van a temblar A las piernas No creo que lo pueda explicar Ahora con palabras Y creo que tampoco Te lo voy a poder explicar Una vez que esté Rodando la pelota En la avenida La Plata Pero yo lo que sí sé Es que San Lorenzo Cuando esté en la avenida La Plata Con todas sus disciplinas Con el fútbol Y con el estadio Ojo con los demás Digo Creo que San Lorenzo Ahí no tiene techo Definitivamente Ahí San Lorenzo Es un pilar Que puede crecer De manera ilimitada Así que Lo que yo estoy seguro Es que San Lorenzo En la avenida La Plata No tiene límites Eso es segurísimo Y para cerrar Un favor te tengo que pedir Estamos juntando 200 pesos Sí, estamos juntando 200 pesos Con los chicos para la mesa ¿No podés prestar Los 200 pesos vos? No llego hoy Dale, por favor ¿Con tarjeta aceptás? No, necesitamos efectivo ¿Puedo colaborar? ¿Con cuánto? Mirá, tiene Tiene 200 pesos No, pero yo tengo que salir Me tengo que ir Bueno, a dedo Hoy es viernes Hay que irse de joda A dedo, no importa Algo puedo colaborar Un 20 Un 40 A ver 40 40 Dale, cerramos Vamos con 40 Gracias Román No, a vos Aldana Hasta luego Hasta luego